El Casillero del Diablo, chiquillo, ¿no? Creo que es uno de los más grandes, el Casillero del Diablo ¡Oh! El Casillero del Diablo, el Casillero del Diablo Ya sabemos ya cómo podría pensarse El Casillero del Diablo es un vino muy bueno Y sirve para ocasiones muy especiales Y un vino realmente impresionante El vino del Casillero del Diablo te deja demasiado crazy Y puede destrozar tu cara Y puede deformar tu cara Te puede volver loco, absolutamente loco El Casillero del Diablo, el Casillero del Diablo te va a volver loco ¡Oh! Casillero del Diablo ¡Tómalo siempre!